La ley Sáenz Peña, o en tal caso la vida de Sáenz Peña, que una de sus grandes obras, obviamente, es la ley Sáenz Peña. El 7 de abril de 1912 se realiza la primera elección en Buenos Aires, bajo la protección, digamos, de la ley Sáenz Peña. Del voto secreto y obligatorio. Vamos a ver el informe. Corre el año 1910. Hay expectativa y nervio en la ciudad. El país va a tener un nuevo presidente. El trámite se cumple. Sáenz Peña, desde su residencia particular, va camino al poder. El pueblo ve con simpatía su figura. Hay confianza en él. El pueblo, talentoso, culto, caballero. Condiciones que abren camino a la esperanza. Sin embargo, la suntosidad que rodea los actos de la Asunción, a modo de las Cortes Europeas, es motivo de crítica. Con el presidente, está la gente de Carlos Pellegrino. Esto también es cuestionado. Pero Sáenz Peña, insospechada cuña de la democracia, pone en el juramento palabras a su valor. Declaro no tener más compromisos con los hombres y los partidos, ni los que en este momento contraigo con la patria. Mi partido será el país, y mi libro, la Constitución. Adicto a las causas del espíritu, menos concretas, pero a la larga más trascendentes que el progreso material, su principal preocupación es reafirmar los principios de mayo, uniendo a todos los habitantes bajo la seguridad de una misma e insobornable ley. No le importa que ella entrañe para los grupos a que pertenece, y que lo han llevado al poder, la abdicación de prerrogativas. Sáenz Peña siente, sabe que el auténtico estadista, no sólo es acción, sino también renunciamiento, abnegación. Su gestión trazará una neta línea divisoria entre dos eras políticas. Cumplirá los ideales de los fundadores y organizadores de la patria. El presidente quiere que el pueblo elija a sus representantes por el voto libre, y llevará adelante tesoreramente su decisión. Auxiliado por el ministro Indalesio Gómez, da forma a la ley electoral, que con escasas modificaciones todavía rige. Yo me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos, a provocar el ejercicio del voto por todos los medios que me acuerda la Constitución, porque no basta garantizar el sufragio. Necesitamos crear y mover al sufragante. El Congreso tiembla ante la ley fundamental. La ciudad y el país se agitan. Indalesio Gómez, voz del proyecto, dice Esto que se ha dado en llamar la quimera de un romántico es una verdad tan práctica y un proyecto de ejecución tan sencilla que cuando la sintamos realizada, recordaremos como un anacronismo los regímenes que la han desconocido. Con la ley, ratifica a Saenz Peña las promesas hechas en su programa de candidato y la confirman los hechos con tenacidad y constancias admirables. Tras ardorosos debates, espinosas consultas y violentas presiones, la ley se aprueba. Las elecciones de Santa Fe del 31 de marzo de 1912 y las metropolitanas del 7 de abril son la respuesta y la confirmación de la ley. Es bastante curioso como la televisión permite ver en imágenes y con sus protagonistas todo lo que hemos estudiado tantas veces en los libros de historia cuando estábamos en el colegio. Un documento realmente valioso desde el punto de vista fílmico y además conceptual, desde el punto de vista de lo que quiere expresar precisamente ese documento este que acabamos de ver, ¿no? La asunción de Saenz Peña, la primera magistratura y también... Ya se usaba el balcón, ¿viste? De la rosada. Sí, sí, sí. Desde aquella época, 1910, ya el balcón se usaba. Y los tolditos, abarrotado de gente. Es decir, que mucha gente en los balcones aseguraba también de que la Plaza de Mayo ya desde comienzos de siglo era testigo de las grandes concentraciones de la plana gubernamental, ¿no? Exactamente. Bueno, una pintura realmente, un fresco, interesantísimo, este documental sobre la obra y la vida de Saenz Peña que acabamos de poner en el aire. Bueno, y ahora vamos a una pintura de lo que eran los programas cómicos.